Una parte esencial del trabajo del Centro de Atención Integral CAI de Jalapa es dedicada a la atención de niñas y niños de 7 a 12 años, pues mientras que durante la mañana se atienden a los niños en edad preescolar, por la tarde es el turno de atender a la niñez que cursa el nivel primario, a través del Programa de Reforzamiento Escolar y Prevención de la Callejización, REPREDEC. Este programa realmente nace por esta necesidad que tienen los padres de familia de tener por las tardes un lugar y personas idóneas para el cuidado de sus hijos, donde también se le brinden alimentación y puedan reforzar todas estas áreas académicas que se deben alimentar. Nosotros, como familia, nos damos cuenta que los niños a veces llegan a casa y se ponen a ver mucho la televisión y estos programas ayudan a que ellos jueguen su estudio, que les enseñen y que también los valores que uno tiene en casa. Pero el REPREDEC no solo se dedica a cuidar a los niños y niñas. Ellos vienen de sus instituciones educativas, almuerzan en el Centro de Atención Integral y luego de esto ya son llevados a sus aulas donde tienen un tiempo para poder ser apoyados para realizar sus tareas, luego de esto está la refacción y después hay un tiempo bastante enriquecedor para todos porque se tratan diferentes temas según la rutina. Hay momentos de Arte, hay momentos de Educación Física donde se desarrolla la motricidad, hay momentos de Desarrollo Cognitivo donde se refuerzan otras habilidades necesarias por ejemplo para la Matemática o para la Escritura y hay otros momentos donde se hace también el abordaje de temas interesantes para su edad, de educación sexual, de alcoholismo, de drogadicción, de identidad cultural y otros momentos también donde se toca el reforzamiento de los valores sociales. El REPREDEC ha sido renovado y actualizado para atender mejor a las niñas y niños. Desde el año 2019-2022 hemos estado en constante renovación del programa de REPREDEC para poder darnos solamente este reforzamiento escolar a través del apoyo de las tareas, sino también poder dar estas temáticas que van a ayudar a la prevención de la callejización de los niños de 7 a 12 años de edad. La educación de REPREDEC no tenía alguna metodología específica, la cual hoy aplaudimos y agradecemos las sesiones necesarias y la importancia que le han dado esta nueva metodología, la cual consiste en estrategias novedosas, creativas y lúdicas que invitan al estudiante a poder hacer de estas actividades un aprendizaje significativo. Si quieres saber más del REPREDEC puedes dirigirte en Jalapa al Centro de Atención Integral ubicado en el barrio San Francisco Zona 2 de Jalapa al número de teléfono 79 22 55 92 o bien puedes comunicarte al 21 41 35 35 extensión 35 81 y 35 55. Si quieres conocer si en el CAI de tu comunidad funciona por las tardes el REPREDEC. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!